Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Hoy, detrás del presidente, en las reporteras en salud. Amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que nos acompañan este lunes. Bienvenidos a esta propuesta de inicio de semana, que como ustedes siempre saben, hacemos un resumen de las actividades más importantes del presidente de la República durante el fin de semana. Tenemos un equipo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que acompañan al mandatario en sus actividades para que ustedes tengan los lunes de primera mano todo lo que pasa con el presidente de la República en el interior del país y también cuando las actividades son aquí en la ciudad. Miren, un nuevo proyecto que tiene que ver con turismo fue, se dio el primer palazo este fin de semana en Palenque, que una primera etapa va a tener como beneficio a más de 400 nuevas plazas de trabajo. Es un proyecto en Palenque, San Cristóbal, como dije, y tendrá una inversión de unos 20 millones de dólares. Estamos hablando del lanzamiento del drive-back Huayla Playa Palenque, que será desarrollado en Casa Club, Cocoray Paradisi, el cual tendrá una inversión, como dije, de más de 20 millones. El ministro de Turismo habló en esta actividad, también habló el presidente de la República y David Collada expresó que es eso en el acto, que con esta visión del presidente de la República de rescatar después de la pandemia el turismo y de mantener en constante progreso el turismo de la República Dominicana, que como sabemos es la principal fuente de ingresos, dice que este dos años ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo como el país número uno en el mundo en este año que termina. Ahora nuevamente una nueva organización internacional que tiene que ver con turismo publicó los resultados y la República Dominicana quedó también como número uno, señores, en vuelos comprando en el 2022 al 2019. O sea que en un año se duplicaron la compra de vuelos hacia República Dominicana. Collada afirmó que el turismo es la principal industria del país y ha quedado evidenciado que cuando se dejan los intereses personales, políticos y partidarios y se pone sobre la mesa el real interés de fortalecer ese sector, evidentemente estos son los resultados. Agregó que esta recuperación del turismo en su totalidad, así como los 179 mil empleos prepandemia del sector, han sido posibles gracias al esfuerzo mancomunado y al presidente de la República, Luis Abinader, que trabaja sin descanso cada día y está pendiente de cada detalle de la marca República Dominicana. Hoy es un día que podemos decir que cuando el presidente llegó habían 10 mil habitaciones abiertas con una ocupación de 10% y hoy tenemos 83 mil habitaciones hoteleras abiertas con una ocupación de más de un 85%. Collado aseguró que el gobierno del presidente Abinader se ha involucrado en la industria de forma directa, personalmente, y que con esto ha logrado que el país siga delante de otros muchos países de la región. El proyecto inmobiliario turismo de referencia en esta zona habló el presidente de Macao y Company, que es el señor Marco Macego, quien explicó que su desarrollo se ha transformado en un proyecto inmobiliario turístico de referencia en la zona. Explicó que para principios del próximo año aumentará su capacidad de 200 habitaciones con la alianza de esta nueva empresa que va a aportar 400 empleos directos al finalizar este proyecto. También habló el grupo Valle y otros socios de este importantísimo proyecto. El proyecto será un hotel y un complejo turístico de cuatro estrellas en un reputado complejo residencial cerrado, construido en primera línea de playa, reconocido por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y que contará con 44 unidades de hotel en condominio, 36 residencias, 4 suites y 7 villas. El diseño arquitectónico estará a cargo del señor Juan Sánchez de Sánchez, diseños de interior de la señora Jimena Trujillo. La apertura de este condo hotel contempla en marzo del 23 y marca un hito importante en la industria turística de la República Dominicana. En este acto, además del presidente de la República, el Collado y principales funcionarios del sector turismo, estuvieron presentes el alcalde de San Cristóbal y también el alcalde de Erizao, el director de Politur, entre otras personalidades. Así que, enhorabuena este proyecto de 20 mil millones de dólares que va a beneficiar en una primera etapa. La abrirá plaza de 400 nuevas plazas de empleo, 20 millones. Es este proyecto que va a estar inaugurado en el 23, específicamente en el mes de marzo, con 400 nuevas plazas y se duplicarán esas plazas a mediado que siga avanzando, pues, el proyecto después de su inauguración en marzo del 23. Y el presidente de la República, este fin de semana, dijo que el gobierno y la policía van a enfrentar la delincuencia en cualquier terreno. Esto, el mandatario habló al encabezar la clausura del primer congreso del distrito, en el cual aprobaron las normas de convivencia para construir una comunidad sin ruidos, nocivos y molestos por dirigentes. El presidente, en este escenario, aseguró que el gobierno y la policía enfrentarán a la delincuencia en cualquier terreno y para ello se está preparando la institución responsable de garantizar la seguridad ciudadana. Y les quiero decir que esto, en estos momentos que los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la policía y por el gobierno. Estamos preparando y hemos avanzado bastante, aunque nos falta una institución de orden para enfrentar verdaderamente a los delincuentes. El mandatario reconoció la preocupación por el tema de la seguridad y dijo que esa es su prioridad en estos momentos y que a pesar de que las estadísticas revelan que la situación era peor antes, entiende que es demasiado en la actualidad y por eso se trabaja para enfrentar y disminuirla. Aseguró que se esfuerza para que quienes se aportaron de la ley, se apartaron de la ley y quienes pasen a ser personas de bien a la sociedad, los recibe y los ayuda. El gobernante expresó que con el apoyo de todos los sectores se tiene que construir en República Dominicana una verdadera paz social, no como había en algunas comunidades, una paz mafiosa. Declaró que la paz social se construye hablando con los líderes de las comunidades porque son los conocedores de las situaciones en sus respectivos barrios y comunidades. Se dirigió a los presentes y habló sobre este tema al presentarse en la clausura del primer congreso Normas Comunitarias del Distrito Nacional y destacó que esa actividad va en la dirección de ayuda a la inmensa mayoría de los dominicanos que entienden y quieren vivir en paz y lograr la felicidad junto a los suyos. Y a eso es que vamos a apoyar a todos los dominicanos que quieren trabajar y estar en paz. Nosotros somos los responsables, el gobierno lo es, pero tienen que convertirse en una comunidad de toda la sociedad que apoye y respalde las iniciativas. El gobernante expresó su apoyo a quienes trabajan por una mejor sociedad, por lo que llamó a quienes se desvían de las normas a reencausarse y serán asumidos o si no tendrán que asumir las consecuencias. Llamó a convertir en ley de convivencia entre los ciudadanos las normas consensuadas por líderes de los distintos capitalinos que participan en el Congreso. Eso fue este fin de semana. Pues nada, vamos a cerrar este bloque, Wilkin, porque tuvimos un pequeño inconveniente con los videos, pero ahí pudieron ustedes observar, ver las fotografías, imágenes de estas dos importantes actividades que tuvo el presidente de la República este fin de semana. Vamos a una pausa y volvemos con más información. No se vaya. Hoy, detrás del presidente, en las reporteras en salud. Amigos, qué bueno que estén con nosotros este lunes que estamos en vivo desde los estudios La Voz del Trópico para Carivisión. Ahí aparecen nuestros teléfonos para que usted tenga contacto con nosotros. Gracias a los amigos que nos envían fotografías y videos de actividades en su comunidad o de alguna denuncia. Y nos hacemos eco por el programa. Y recordarles que estamos en YouTube, las reporteras RD, y en nuestro portal, las reporteras RD.com, que vamos a abrirlo ahorita, porque vamos a hablar de una actividad, de un anuncio del presidente de la República con respecto a la Casa de Caoba. Ahí hay un reportajito interesantísimo que quiero compartirlo con ustedes. Pero primero, yo quiero hablar un poco de la inseguridad ciudadana y la hora de atraco que realmente se está viviendo en el país. Realmente ha sido una debilidad del gobierno, ha sido quizás el punto más débil del gobierno actualmente, lo que está pasando en el país en materia de inseguridad ciudadana y la hora de atracos a mano armada, señores, a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Eso está robándome la tranquilidad a los dominicanos. Todos nos sentimos afectados. Yo soy una que cuando estoy bajando de mi vehículo de noche en una plaza, por decir, un lugar, salgo temerosa, busco un guardián, igual que cuando estoy hasta de tarde, si voy a un sitio que me encuentro. Yo estaba este fin de semana en el Estadio Olímpico haciendo algo personal y yo, señores, estaba detenida esperando a alguien y yo les digo a ustedes que yo me movilicé tres, cuatro veces, Wilkin, porque encontraba como un lugar tan solitario. Y un fin de semana, ustedes saben que en el Estadio Olímpico se da clase de todo y los domingos hay clase de todo, natación, judo, de todo. Y hay movimiento, pero aún así hay zonas que son zonas muy tranquilas. Yo me sentí insegura y me movilicé como cinco veces. Y óyeme, y yo con mi estrategia que siempre tengo, porque yo siempre estoy pensando que puede pasar cualquier cosa, cogí el celular y lo escondí y abrí la puerta. O sea, y así está todo el mundo. Entonces no podemos vivir así, porque no ha costado mucho la paz y la tranquilidad. Y el presidente ha hecho un pronunciamiento este fin de semana que va a garantizar la paz y la tranquilidad y que la policía va a tener que actuar. Y realmente estamos esperando eso, pero estamos esperando una acción de las autoridades correspondientes, la policía, Interior y Policía. Nosotros no queremos el silencio de esas autoridades, queremos que nos den un ejemplo de lo que está pasando, de cómo se está enfrentando esta criminalidad, esta ola de violencia, esta ola de robos, esta inseguridad que está afectando a todo el mundo. Yo tengo madres que me dicen, yo tengo tan miedo que mi hija tome un taxi. Yo prefiero que mi hija, ir a buscar a mi hija de noche a la universidad y no que no tome un taxi de noche. No, a este país le ha costado mucho vivir en paz. Y yo creo que eso de la inseguridad y la ola de delincuencia hay que buscarle una solución urgentemente. Y eso que está pasando con esos motoristas que andan en la calle, dos y tres montados, que tú sabes muy bien porque uno se da cuenta quién es la persona peligrosa, un motorista que se te acerque mucho a tu puerta, o un motorista que se te sube en la acera tú caminando. Entonces, con eso hay que tener más ojo, porque ahí está la debilidad de lo que está pasando ahora mismo en el país. Y yo creo que el presidente habló en su justo momento, lo dijo este fin de semana, que va a enfrentar esta situación para que la paz retorne. Y de hecho, lo que está pasando con la inseguridad. ¿Y por qué? Bueno, el presidente que quite a Chuy, que quite al jefe de la policía de nuevo, que lo cambien. Una cara nueva en estas dos instituciones va a darle a uno como esa esperanza de que las cosas pueden cambiar. Porque algo está fallando en estas dos instituciones, que esto se ha ido de las manos a todo el mundo. Ese temor de la gente de salir del vehículo, incluso hasta tú llegas a tu casa de noche, hay gente que hace toda una maraña para salir. Abre el portón, entra, espera que el portón cierre, mira para todos los lados, que una gente que se pare en una copa que me vea que voy a salir. Pero ¿y eso? Pero ¿y eso? No. La tranquilidad y la paz es una de las cualidades de este país. Y la estamos perdiendo. Así que el presidente habló, y yo creo que es el inicio de que las cosas van a cambiar, es el inicio de que esto va a ir por mejor camino, y las enérgicas palabras del mandatario y la advertencia a los malhechores nos ha llevado una ligera paz, una ligera esperanza de que las cosas van a cambiar. El asunto de los médicos también es una situación que me está preocupando bastante. Porque si esto sigue como va, aquí no vamos a quedar seguro de todo el mundo. Aunque yo te voy a decir la cosa, eso del seguro es relativo, porque yo pago un seguro, siempre he pagado un seguro, y cuando voy a una consulta tengo que pagar 5 mil pesos. Para una consulta tengo que pagar 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos. Entonces, ¿de qué seguro tú me estás hablando? Pero bueno, lo que está pasando con este acuerdo de los médicos y las ARS, que el colegio médico está advirtiendo que va a profundizar esa lucha, podría dejar a más de un millón. Bueno, más de un millón, están hablando más de 4 millones de personas sin seguro. Y ahí sí se va a poner todo bonito. Ahí sí se va a poner todo bonito. Entonces, este asunto de salud pública, este asunto de salud, también es una debilidad del presidente, de este gobierno, que debemos solucionar. Yo sé que ya, y yo estoy esperanzada, y sé que el presidente está enfilando todas sus energías a que esto de la seguridad, la inseguridad y el estado de zozobra en que estamos viviendo, eso se va a terminar. Pero este asunto de salud pública, este asunto de las ARS, tiene que haber una intervención urgente, tiene que pasar algo, porque sin seguro, hay mucha gente que necesita su seguro para ciertos procedimientos. y bueno, cuando tú vas a una consulta, si tú vas en seguro, no son 5 mil pesos que tienes que pagar, son 8 y 10. O sea que el seguro no es que es la gran cosa, pero significa un alivio. Por ejemplo, el pediatra de mi hija me cobra con el seguro mil pesos de consulta. Mil pesos no, dos mil pesos de consulta. ¿Tú estás oyendo, Wilkin? Ok, con un seguro, y no voy a decir no me voy a ver el seguro, pero un seguro de los mejores, me he cobrado mil pesos de consulta. Sin seguro, él cobra seis mil pesos, mi amor. Y en emergencia, que esto de la emergencia se dañó. Esto no era así antes. Pero en emergencia, si tú vas con una dolencia, ellos te dan un calmantico y te sientan en la emergencia. Y te llaman un especialista. Pero adivinen qué. El especialista nunca baja a emergencia. Entonces, cuando tú estás desgastado, sentado en emergencia, una, dos horas, esperando un especialista, que si vas a emergencia, el especialista no te va a cobrar. Pero ¿saben qué? El especialista no llega. Ah, lo estamos llamando, pero no está ahí. Él no está ahí, no. Él está sentado ahí arriba, esperando que tú vayas a pagarle la consulta. Porque te estafan en tu propia cara. O sea, si tú vas a emergencia con una dolencia, ellos te dan una patillita, te toman la presión y te miran y te saludan. Ah, ¿qué decía ahí? Que estamos llamando al especialista. Pero ese especialista no va a bajar nunca. Usted tiene que ir a la consulta. Entonces, ahí tiene que dar 3.000 o 4.000 pesos porque el especialista que usted fue a emergencia, lo asista. Y de ahí sale con que si yo cuántas recetas, con que si yo cuánto análisis, ya usted está pagando, usted está gastando 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos y usted tiene un seguro. Y usted fue a emergencia. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos? Explíquenme, ¿por dónde vamos? Quería también hablar, Wilkin, ya que estamos ahora mismo en salud. En, bueno, vamos a ver, yo tengo aquí un asunto de, señores, los casos de influenza y el COVID siguen aumentando. Ya hay hospitalizados por COVID y los casos de influenza también siguen aumentando. yo siempre insisto y recomiendo el uso de la mascarilla si usted está en un lugar público, si usted está usando un metro, un autobús, use su mascarilla que usted va a ver que va, le va a servir de mucho. Y si no, y si tiene gripe también, si se montó en un vehículo público también use su mascarilla y eso le va a evitar tener la influenza que tumba con fiebre y de toro, incluso lleva a la gente al médico. Miren, este lunes el intercambio comercial entre Dajabón y y Juana Méndez se paralizó porque el grupo de haitianos decidió protestar en la puerta principal de entrada al país porque, bueno, ellos dicen que nos están maltratando cuando nos están reteniendo en el país. Ellos alegan maltrato en el proceso de repatriación y dicen que están siendo discriminados por esa situación. El cierre total de la puerta del lado haitiano fue lo que impidió que el mercado operara este lunes como está acostumbrado a hacer. Ellos han colocado pancartas en la puerta con mensajes en contra del presidente de la república y plantean a las autoridades dominicanas que están violando sus derechos y que no sé qué es lo que ellos están pidiendo. Tú viste la foto y yo te la mandé, Wilkin. No sé qué es lo que ellos están planeando, qué es lo que piden, qué necesitan si lo que estés haciendo es, y ya el presidente también lo ha dicho, es algo que no corresponde como país, velar porque todo el extranjero que esté en República Dominicana tenga sus documentos al día, esté legal. Eso se hace en todas partes del mundo. Estaba escuchando a unos haitianos que en un noticiero, no recuerdo en cuál noticiero, estaba escuchándolos, que ellos estaban pidiendo al presidente que por qué a los venezolanos no se les da el mismo trato que a ellos, por qué no se les dé patria a los venezolanos también. Y recordemos que todo el que venezolano que viene aquí, aunque después su estatus no es el mismo, pero vienen legalmente con una visa o con permiso y ya cuando están aquí, bueno, eso es en su mayoría y ya cuando están aquí pues se legalizan porque trabajan, pagan seguro y todas esas cosas. El caso de los haitianos y los venezolanos son dos casos completamente distintos, pero por lo que yo he visto, por las imágenes que he visto de la repatriación de los ciudadanos haitianos, hasta ahora no digo que no se está haciendo, pero hasta ahora yo no he visto ninguna violencia a la dignidad de los haitianos. El procedimiento que está usando Migración que es detenerlo, pedirle sus documentos y montarlo en un vehículo para repatriarlo, yo lo estoy viendo eso de una forma digna y de una forma que no tiene ningún atropello hacia ellos. Ahora, si se hace de otra forma, entonces ahí estaría muy mal. Debemos hacer eso con todo respeto que se merece, aunque de por sí el que está en un país sin documento, el que entra ilegal a un país ya está violando las leyes. Entonces, este es el único país donde la gente que viola las leyes hay que tratarlo con mantelitos blancos porque se ofenden, hay que tratarlo bien como, yo estaba viendo el video del coronel, no sé si tú lo tienes, Wilkin, del coronel que fue a un centro de bebida alcohólica y lo estaba cerrando y mucha gente ha criticado la forma en que el coronel se dirigió a las personas que estaban en ese bar. El coronel ha sido suspendido de sus funciones. Vamos a escuchar si se oye un poco el audio, Wilkin. ¡Vuel mundo para afuera! ¡Vamos para reñecer mamacuevo! ¡Vuel mundo para afuera, coño, que van a mirar para arriba! ¡Coño! ¡Vuel mundo para afuera, coño, que van a mirar mamacuevo! ¡Coño! ¡Aquí te pruebo esa vaina, amigo ahí! ¡Vuel mundo para el policía relajado, ya, ¿eh? A mí me está botando. ¡A mí esa botana botana ahí! ¡Vuel mundo se oye de ahí! Señores, yo no le he hecho la culpa al coronel, pero a ese coronel lo han adiestrado de cómo manejarse en una situación así. Yo creo que tampoco es, bueno, la forma, tiró trema la palabra ahí, que son fuertísimas, o sea, son palabras hirientes, más bien. Pero habrá que preguntar a la policía si ellos adiestran a esos coroneles, a esos miembros de su policía, si lo adiestran. Si hacen entrenamiento para decirle cómo deben hacerse esos operativos, esa es la pregunta que yo me hago, no echarle toda la culpa al pobre coronel, que lo que hizo fue hacer su trabajo. El coronel parece que malcriado y se le fueron sus tres malas palabras. Pero, ¿cómo se hace un retiro de gente, de un grupo de gente que está bebiendo en un sitio y que está violentando los horarios? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Eh, mis amistades, buenos mozos, ¿cómo se hace ese procedimiento, Volkin? ¿Eh? Yo no sé. O sea, tampoco, ¿eh? Bueno, quizás lo que tenemos que cambiar, vuelvo y repito, es el procedimiento y quizás el coronel, bueno, desconoce cómo debe hacerse eso con más, bueno, con más respeto, ¿no? Y las malas palabras están de más, porque tú estás ofendiendo eso, sentir mal a la gente. Pero, no debe ser el maltrato de las autoridades a los ciudadanos que están en el colmado bebiendo, debe ser con el propietario con el que hay que hablar, ¿verdad? Con el propietario, porque el propietario es responsable de si hay un cierre de bebidas alcohólicas a una hora, el dueño del restaurante del bar o el gerente o el encargado es que tiene que decir, no, señores, hasta aquí llegamos, sí, pague y váyanse. Pero no es el ciudadano que está sentado ahí, porque muchas veces se le puede, bueno, el que está bebiendo a veces se le va la guagua de lo que está pasando, bueno. Pero ese procedimiento hay que regularlo, hay que poner gente que sea más amable y que tenga otra forma de expresarse porque estamos hablando de ciudadanos que no están haciendo nada malo y que no tienen tampoco con la culpa quizás. Aunque si yo sé que en una zona, si yo sé que en una zona donde yo estoy bebiendo, se puede beber a taradoce, yo como ciudadana, yo pago y me voy. Yo. Pero no todo el mundo es igual y a veces no todo el mundo ve noticias y lee periódicos, señores, y está actualizado. Cuando tú viene a ver la mitad de esa gente no saben que había un cierre hasta que había establecido un horario. Entonces, la culpa, como dije, la policía con quien primero tiene que comunicarse cuando llega a un sitio es con el gerente y con el propietario, no con los ciudadanos. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a una pausa, señores, tenemos más información y vamos a actualizarnos un poquito con el periódico para que ustedes vean lo que el presidente de la República autorizado para remodelar la casa de caoba. ¡Gracias! Gracias, amigos, por seguir con nosotros en vivo desde los estudios de La Voz del Trópico para Cali Visión. Recordarles que puede estar actualizado viendo los programas que producimos aquí en Las Reporteras TV, eso es en YouTube, y nuestro portal LareporterasRD.com ahí con noticias actualizadas, reportajes especiales que hacemos para todos ustedes, les voy a recomendar lo de la Casa de Caoba y les voy a recomendar lo de Guatemala también, ahí aparece en nuestro portal. Miren, la República Dominicana con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones como institución anfitriona acogió a representantes y expertos de siete países para la celebración de la 155 reunión de la Comisión de Telecomunicaciones de Centroamérica. Esto es un modernismo que coordina apoya y armoniza el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones en la región. Durante este acto, junto a la Unión Interamericana de las Telecomunicaciones, se debatieron temas sobre el diseño de las herramientas de mejora que permitan innovar y tomar medidas alienadas a la evaluación de las telecomunicaciones en un entorno digital. Nelson Arroyo, que es el presidente del Consejo Directivo de Lindo Hotel, ofreció las palabras principales a los participantes y expresó que desde el órgano regulador se han dado los pasos y creado las condiciones para asegurar el avance y desarrollo del sector en las telecomunicaciones en el país. Además, se exaltó que la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica en adquirir en un tiempo récord de un año la tecnología de redes móviles de quinta generación. Y eso fue ese fin de semana y hoy la vicepresidenta de la República tuvo una actividad muy importante porque dejó iniciado los trabajos de ampliación y remozamiento del Hospital Municipal Virgilio García esto es en Cabrera. La vicepresidenta de la República dejó iniciado este domingo o sea en el día de ayer los trabajos de la ampliación de la emergencia al igual que la reparación y remozamiento del Hospital Municipal Virgilio García ubicado en el municipio Cabrera y beneficiará a más de treinta y dos mil personas. Peñas manifestó que el presidente de la República hizo un compromiso con el pueblo dominicano con la provincia Maratina de Sánchez y con el municipio de Cabrera y parte de lo que se está devolviendo realizando en esa demarcación es ahorrando un compromiso realizado. El director del Servicio Nacional de Salud el doctor Mario Lama quien acompañó a la vicepresidenta durante el primer palazo dijo que se está trabajando para cumplir las instrucciones el presidente Luis Sabinader de defender el derecho de la salud de que tiene a la salud la población dominicana. El doctor Lama agradeció al personal que ha trabajado con empeño y dedicación en este hospital para brindar los servicios médicos donde las condiciones del centro de salud desde hace mucho tiempo no eran las más dignas. Hoy estamos aquí para devolver al pueblo la salud que se merecen y decirles que esta no es un privilegio es un derecho y un bien que cada uno de ustedes necesita. El titular del Seguro Nacional de Salud dijo además que se busca impactar de manera positiva en la vida de los residentes de esa zona por lo que se realizará la obra para mejorar la estructura física del centro hospitalario. Estamos hablando este hospital es de 1954 estamos hablando de 100 millones de pesos que se van a utilizar en su ampliación solamente en la emergencia. Así que estamos hablando de una emergencia con cura nebulización observación reanimación farmacia y una estación de enfermería además va a incluir un laboratorio consultorios odontología internamiento bloque quirúrgico administración y áreas de servicio para dar una mejor respuesta ante las necesidades de la gente de esa zona. Así que enhorabuena este importante palacio que se va a dar que se dio en esa zona para contar con eso con ese nuevo remoción de ese hospital tan importante. miren yo quería decirles hace mucho tiempo mucho tiempo vamos a abrir el periódico para que la gente accese al portal y vea este reportajito que nosotros hicimos de la disposición del presidente de la república en toda la remoción de la casa de Trujillo que está ubicada en San Cristóbal y que va a incluir esa remoción un boulevard. señores los años que tiene esa casa abandonada y que tanta gente ha pedido que se que se reestructure porque es una historia de todos nosotros y claro todas las cosas hermosas que todavía hace cinco años atrás diez años atrás tenía ese boulevard puertas en caoba gabinetes y muchísimos objetos valiosos para nuestra historia han desaparecido lamentablemente y prácticamente eso lo que hay ahí es un cascarón pero de ese cascarón que gracias a Dios el presidente ha dispuesto los recursos necesarios para su remoción en ese cascarón había lámparas habían puertas habían llavines y llaves de valor no solamente valor económico sino valor histórico y que por carecer de una vigilancia adecuada los desaprensivos se llevaron todo y ahí está la casa de caoba que desde hace tantos años atrás debió ser un monumento que la gente fuera a visitar que la juventud fuera a conocer porque todo lo que es historia y nuestra historia tan importante como lo fue la era de Trujillo para que no olvidemos nada de lo que pasó en esa época y que la gente joven tenga acceso a la historia eso se había quedado prácticamente olvidado y es enhorabuena que el presidente de la república ha dispuesto los recursos que sean necesarios para su remoción esta casa que era una mansión de descanso del tirano fue construida en 1940 está ubicada en una colina en esa ciudad donde nació el ex tirano Rafael Leonidas Trujillo el remozamiento fue anunciado por el alcalde de San Cristóbal José Montaz y hizo el anuncio durante un recorrido que hizo con un grupo de peruvistas de esa zona a la zona de la casa recorrió el jardín recorrió la casa por dentro y en ese en ese recorrido hizo ese anuncio pues el presidente de la república prometió su apoyo económico para rehabilitar esa estructura y entre las cosas que va a tener nuevas es un boulevard la casa tiene varios niveles varias habitaciones un extenso patio una esplanada una capacidad para estacionamiento y un bar con pista de baile y el boulevard que va a ser en los como en los alrededores de la casa para que la gente pueda disfrutar porque realmente para que la casa por dentro tenga historia habría que hacer una recreación de los muebles de esa época y eso si va a salir un poco costoso porque ya adentro no hay prácticamente nada pero ojalá eso podría ser una idea que estoy así tirando yo que se recreen todos esos objetos maravillosos que pudo haber tenido esa mansión de veraneo del tirano que se recreen que se hagan réplicas para que la gente pueda ir por dentro a conocer la historia de la casa de descanso del tirano Rafael Leonidas Trujillo bueno vamos a actualizarlos estamos en vivo ahora mismo son las seis y pico de la tarde y bueno hay un decretico que pasó salió esta tarde digo un decretico porque el decreto fue la designación de Ernesto Bornegal como superintendente de mercado de valores la designación de Bornegal está contenida en el decreto 696 guión 22 dado a conocer esta tarde desde la casa de gobierno Bornegal ha laborado como director de gabinete administrativo de la presidencia asumiendo roles de dirección del gabinete del ministerio y así los proyectos estratégicos también de ese mismo ministerio está a disposición con esta disposición quedan derogados el artículo 1 del decreto 511 12 del 24 de agosto así como artículo 1 de otro decreto para que entonces el señor Bornegal quede en esa posición y otra noticia de ahora mismo de esta tarde noche es el apresamiento de una persona de un joven que habría apuntado con una pistola de juguete a una patrulla policial eso sucedió en Mao eso es parte de esta locura que hay ahora mismo no sé qué es lo que le pasa a la gente porque evidentemente usted toma una pistola de juguete y usted apunta a una patrulla usted se está buscando un problema y el muchacho fue apresado bueno no es tan muchacho tiene 27 años y fue capturado se le incautó una funda que contenía porciones de un vegetal que se está investigando qué podría ser así que está y para seguirnos actualizando con esta tarde noche en plena audiencia falleció el juez Frank Sánchez de la Corte de la Apelación del Instituto Judicial teniendo una larga carrera judicial y era el segundo titular de juez presidente de la Corte de la Apelación de Puerto Plata y falleció esta tarde noche en una audiencia como fue una cosa tan rápida ahora mismo se desconoce qué habría pasado o se sufría de algo o qué le pasó ¿en qué estamos? ¿no vamos? bueno amigos como siempre les agradezco que nos haya acompañado en la propuesta que preparamos para ustedes este lunes y nada recordarles que nuestros programas aparecen en YouTube las reporteras TV ahí usted consigue todos los proyectos las propuestas que hacemos y nuestra página nuestro portal lasreporterasrd.com con noticias de actualidad y noticias también que hacemos que producimos especialmente para todos ustedes ahí les voy a recomendar la Casa de Caoba para que tenga más detalles y también les voy a recomendar el destino turístico de Guatemala para aquellos amantes del turismo de montaña y turismo cultural excelente vamos a hablar de eso de nuevo antes de mi próximo viaje a Guatemala amigos gracias por su compañía nos vemos el miércoles con una propuesta diferente las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada de árbitro a la y de a 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 Gracias.